Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta Cabaño en la sala Porque está bien y cansado Por eso te pregunto Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Amor de compra y venta Amor que es el pasado Bomboleo, bombolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bomboleo, bombolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así ¿O te importa mi dolor? Después un día me dejaste abandonada Alguna cosa que mi corazón fallara No es lo mismo que ayer No es lo mismo que ayer Es el amor que yo quería No es lo mismo que ayer No es lo mismo que ayer No es lo mismo que ayer Porque mi vida yo la prefiero vivir así Lo mismo que ayer No es lo mismo que ayer No es lo mismo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!